Juntos no hay quien nos pare. La guerra roja continúa. La legión roja tiene el control de una gran parte del sistema. La guerra sigue y no perderemos. Manos a la obra. La guerra sigue y no perdemos. La guerra sigue y no perdemos. La guerra sigue y no perdemos. Úsalo bien. La guerra sigue y no perdemos. ¿Sí? La guerra sigue y no perdemos. 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 No perdemos. La guerra sigue y no perdemos. ¡Recibe! Esa señal procedía de un lugar cercano. ¡Deprisa! Allí arriba, junto a ese cristal. De allí procedía la transmisión. ¡Tiene luz del vacío! ¿Pero cómo? ¡Suscríbete al canal! ¿Esto? ¿Qué es esto? Esto debe de albergar algún tipo de hechizo de invocación. La luz del vacío alimenta toda la estructura. La colmena está atrayendo algo a Titán. No me extraña que no quieran visita. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Slow? Me oye alguien de la plataforma. Juraría que he oído una voz. Te recibimos. ¿Quién eres? Voy a seguir hablando con la esperanza de que la señal mejore. No podemos dejar que los usen para alimentar su mano. No podemos dejar que los usen para alimentar su mano. ¡Vamos! ¿Te recibimos? ¿Los demás están contigo? No, solo estoy yo. ¡Vamos! ¡Vamos! Éramos una escuadra de nueve. Fueron eliminándonos uno a uno. Vi como una maga despojaba de su luz a mi mejor amigo y la canalizaba en una especie de cristal. Están cosechando guardianes. ¿Todos son guardianes? ¡Án! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fuelo! ¡Suscríbete! 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 Hemos logrado volver la luz del vacío contra la colmena. ¿En serio? Entonces, mis amigos no han muerto en vano. ¡Teiko, vamos hacia ti! ¡No! ¡No bajéis aquí! Aún así, podemos pararlo. Solo tenemos que usar los cristales para impedir el ritual. Sería un gran plan, si no fuera porque aquí no hay cristales. Lo retiro. Juntos acabaremos con esto. ¿Tienes otro plan? No, el que has dicho. Saluda a Sloan de mi parte. Caja, si me falta el arma a ver si no fuera. Los gramos a Hisina. Esto termina ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!